Interrumpida la fundamentación del vicepresidente Martin Jade por las palabras de la congresista Marta Chávez. Y entre ellos están mirándose y al parecer se van a retirar del visibulo, sin embargo este momento no lo hacen. La constitución vigente y el juramento tenía que ser sobre la constitución vigente. Todos sabíamos, partidarios o no, del presidente electo que él tiene la idea de que algunas partes deben ser cambiadas. Y todos sabemos, creo yo y reconocemos también que las constituciones pueden ser cambiadas. Pero esto se hace de acuerdo a ley, de acuerdo al marco que la misma constitución prevé. Esto ha sido verdaderamente una provocación, además sin sentido. Creo que ha empañado la toma de mando, ha generado esta reacción totalmente comprensible, además de aquellos que creen en esta constitución, sea bueno o sea mal, es la constitución vigente. Y acá nuestro analista, el señor Daryan, quiere decir unas palabras sobre el tema. Además políticamente torpe, ¿no? Además políticamente torpe, digo, ¿no? ¿Cómo comenzar así en este momento, no? Sí, genera una sensación de turbulencia que era absolutamente innecesaria. Además, él ha sido elegido por la constitución del año 93, es presidente bajo esta constitución. ...al señor presidente de la República a dirigir su mensaje al Congreso. Y ahora va a estar viendo de protestas el distinto. Sí, y por otra parte esta sensación de que la bancada nacionalista funciona casi como una portátil, también es poco, no sé, poco oportuna. O sea, creo que era el momento de dar gestos, digamos, de sensatez, de gobernabilidad, que era lo que tanto se pedía. Y quizá este comienzo no es el más oportuno, ¿no? Yo pienso lo mismo. Creo que pudo obviarse esa referencia, que no le agregaba nada, ni le quitaba nada a orienta al presidente, ¿no? No, y más bien yo creo que sí genera un conflicto constitucional, porque la pregunta es si el juramento que no es sobre la constitución es válido. A los jefes de Estado aquí presentes, creo que la visita de ustedes, sé que muchos de ustedes van a tener que retornar temprano, porque hay otras funciones de Estado que los obligan a partir temprano, y les agradezco a cada uno infinitamente. Quiero agradecer también a mi familia, a mi madre Elena, a mi padre Isaac. Muchas gracias por haberme formado. A mi esposa Nadine, y a mis hijas que están presentes, y a mi hijo Samin que se encuentra ahí descansando. Recibo con humildad y profundo fervor patriótico el cargo de presidente de la República. Declaro ante el Congreso, ante los presidentes amigos aquí reunidos, y ante el pueblo peruano que, fiel al mandato de las urnas y en pleno respeto al Estado de Derecho, dedicaré mi energía a sentar las bases para que borremos definitivamente de nuestra historia el lacerante rostro de la exclusión y la pobreza, construyendo un Perú para todos. Atento siempre en los más frágiles de nuestros hermanos. Exigiré el mismo compromiso y la misma energía a todo el equipo que me acompaña en el Ejecutivo. La democracia peruana será plena cuando la justicia y la paz social, la soberanía nacional y la seguridad de nuestras familias constituyan el zócalo de nuestra nación. Cuando la igualdad sea patrimonio de todos y la exclusión social desaparezca aún de los lugares más remotos del país. Queremos que la expresión misma de exclusión social se borre para siempre de nuestro lenguaje y de nuestra realidad. Asumiré este reto con mi palabra y con mi vida. Hace casi un siglo, en 1914, Víctor Andrés Belaúnde, uno de los grandes intelectuales y políticos del siglo XX, al terminar un discurso en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, lanzó a los jóvenes una proclama que era, al mismo tiempo, un grito de batalla y una demanda. ¡Queremos patria! Esta proclama... ¡Año después fue recogida por José Carlos Mariategui y Víctor Raúl Aya de la Torre para convertirla en pensamiento y acción! Esta reivindicación de la patria y de la nación ha sido, como ahora, el sueño encendido de generaciones y de pueblos. Desde la fundación de la República, la patria constituye una aspiración al destino común, una esperanza, una promesa inacabada para la que el pueblo peruano ha estado siempre dispuesto a entregar su vida en la paz y en la guerra, para defenderla y para alegarla a sus hijos con orgullo y con fe. La patria es historia común, es nuestra historia común, es el espacio donde todos los peruanos y peruanas queremos vivir en paz y en democracia. Por ello, todos nos sentimos orgullosos de nuestra bandera, símbolo de nuestras luchas y de nuestro amor por la paz. Esta aspiración a una patria inclusiva es la que abre el camino al progreso social. Para hacerla posible, nos presentamos ante el pueblo y por eso estamos aquí. Asumo este reto como un desafío y como una promesa que expreso hoy ante todos los peruanos y especialmente ante mis hijos y todos los niños y niñas del país que serán el futuro de esta nación. ¡Aplausos! 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 este es nuestro patrimonio más rico por ello y para ellos Voy a cumplir mi promesa de hacer de este país, de mi Perú, un lugar donde todos disfruten del mismo derecho a la plenitud y a la felicidad, a una vida digna y a una vejez protegida. ¡Aplausos! 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 Evoco aquí nuevamente la figura de Haya de la Torre y su legado plasmado singularmente en la Constitución de 1979 que constituye para... ¡Aplausos!